L-O-C-A Habla 17 veces al día para decirme que no la llamo Cuando le ofrezco ayuda, ella me dice que no Pero después ella se está quejando todo el día de que nadie le ayuda Es que está loca Tiene 5 hijos y dice que todos son sus consentidos No se puede Que cómo prendes el internet Que cómo entra el correo Que cómo entras al Facebook Mi mamá está loca Dice que ella es tarde cuando falta media hora Me dice que no usa el carro porque lo usa Y al final de cuentas, nadie lo usa Todos los días está atrás de mí Para que haga mi tarea, para que recoja mi cuarto Levántate a las 6, lávate los dientes Desayuna, rasúrate Por favor mamá, estás loquísima Agrégame a Facebook Agrégame a Facebook La frase diaria del día Está loca, qué pena ver a mis amigas A mis amigos Si estoy tomando Qué pena, está loca Me repite las cosas que debo de hacer una y otra vez Aunque ya las haya dicho antes Pero bueno Está loca pero No siempre me apoya Aunque parece que siempre digo lo mismo Siempre está ahí para ayudarme Está loca Cada vez que me despierto Ya está hecho el desayuno Qué loca Quizá yo no la acepto en Facebook Pero ella acepta mis caprichos Mis berrinches Acepta venir a casa de mis amigos que tienen en la carretera A unas fiestas de la mañana Siempre se preocupa por qué tenga la culpa Todos los días me pregunta ¿Cómo te fue? Aunque le responda con un simple bien Está loca No importa dónde esté Si le digo Ven por mí Siempre está ahí conmigo Aunque yo esté estresado Enojado Sudoroso Siempre está ahí Está loca Mi mamá está loca Pero todos los días Por más malo que haya que me haya ido en el día Mi mamá me recibe con un abrazo Y con una comida deliciosa Siempre aguanto mis corajes Cuando me pide un favor Aunque parece que siempre digo lo mismo Siempre está ahí para ayudarme No importa qué horas llegue en la noche Siempre que llego está ahí Ella esperándome con la cena Pero por todas esas locuras Yo estoy loco por ella Te quiero loca Loca Te amo como loca Te amo como un loco Mi mamá es la mejor loca Te quiero Te quiero con locura Te amo loca Te amo con locura En verdad te quiero mamá Te quiero mami Te quiero mi loca Te amo como loca Me ayudan las tareas No, sudo Hasta el boca Demente Te pido permiso para salir Y no me hagas Hasta luego Allá Miedo de sentirme solo Trañándote She don't like She don't like She don't like Cocaine If you've got that loose You wanna get the bruised Cocaine When your day is done And you wanna Right Cocaine She don't like She don't like She don't like Cocaine She don't like 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 She don't like